Con votación unánime, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la ley de la empresa administradora de aeropuertos internacionales, con la cual se establece la figura de cogerente generales en la dirección superior de la entidad. De esta manera, la empresa administradora de aeropuertos internacionales podrá ser coordinada por dos cogerentes generales. Persigue el fortalecimiento de la administración del Estado en función del interés público, preservando la institucionalidad a través del respeto al principio de legalidad, el proceso de estabilización y la institucionalización del país. Guiados por ese interés, constatamos la necesidad de disponer en el ámbito del Poder Ejecutivo de estructuras más ágiles y eficientes, con el fin de lograr una mayor eficacia en la gestión pública. Los cogerentes generales serán nombrados por el presidente de la República. En ese sentido, se hace necesario modernizar las direcciones superiores de los entes descentralizados del Poder Ejecutivo, para acoplarlas a las demandas al servicio de toda la población, organizándolas según las técnicas modernas de gestión y de acorde a nuestras metas y realidades. Por tal razón, se propone en la presente iniciativa de ley, reformar la ley de la empresa administradora de aeropuertos internacionales, en el sentido de cambiar la figura de gerente general por los de cogerentes generales. Dicha iniciativa de reforma fue enviada con carácter de urgencia. Noticias 12, Darlene Tellez.